Shalom y nos disculpamos por haber finalizado la otra presentación así muy de repente pero pues continuamos, esta va a ser la tercera parte de nuestra presentación acerca del comportamiento de México en relación a la agresión italiana contra Etiopía y pues a las conexiones bíblicas veamos aquí, esta va a ser la tercera parte, la fecha es lunes segundo de mayo o mayo 2, 2016 son las 3.56 pm, 3.56 de la tarde habíamos finalizado con el santo evangelio según San Marcos creo que nos quedamos leyendo el primer capítulo, verso número 9 en donde decía y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordan y luego subiendo del agua vio abrirse los cielos y al espíritu como la paloma, como paloma que descendía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo, amado, en ti tomó contentamiento y luego el espíritu le impele al desierto para acabar con el contenido en relación a nuestro tema al menos en este evangelio queremos decir que es muy interesante como dice y luego subiendo del agua la resucitación simbólicamente vio abrirse los cielos esto es lo que ofrece Rastferri el anciano decía o en otros casos el ángel y en ciertos casos el mismo Jesús Cristo dicen no llores, no llores más he aquí ahora lo que continúa no lo dice el ángel, el anciano y Jesús Cristo exactamente de esta forma pero es el resumen de lo que representa al menos como lo recibo yo cada vez que en los evangelios por ejemplo en unas situaciones es Jesús Cristo que dice no llores o sea no te preocupes en otros casos vemos que es un ángel que dice aquí no llores en otros casos el anciano pero el o sea la celebración de esta frase vemos que mantiene el patrón de que después de ese dicho esa frase continúa con una celebración de triunfo y aquí el león de la tribu de juda ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos para abrir el libro y ver dentro de él desatar los siete sellos esta raíz de David ahora Rastafari esto es lo que lo que ofrece al respecto las escrituras estando selladas y sellando al hombre con la perfección evitando lo que muchos famosísimamente se refieren como al 666 uno en tres aspectos el seis es esa falta de la perfección ya sea por uno no es perfecto el siete es el número perfecto entonces siete siete seis sería pues la perfección sellada con esos siete sellos o la obra finalizada en la primera fuerza de la trinidad cada siete representando un aspecto del ser finalizando con el sello de esa primera fuerza pero en este caso nos referimos a que los cielos o las cosas celestiales es decir no las las estrellas y todas esas cosas la luna y el sol no las cosas celestiales perteneciendo a las cosas espirituales en altos lugares la claridad es en el padre Jalí Selassie primero porque cuando uno recibe el testigo del padre confirma al hijo y el hijo en torno revela al padre en su en su forma completa y esta es la claridad que con la cual es bautizado Jesús Cristo sabiendo todas cosas por la claridad de la claridad espiritual en esas cosas de altos lugares es decir para nosotros la esfera de relación entre nosotros y el ser de Cristo Jesús confirmado por el padre los cielos se abren como un rollo y esto es lo que el león conquistador de la trigo de juda nos permite la claridad de las cosas que no le pertenecen al mundo esas cosas son secretas y a nosotros revelados sus hijos de generación en generación y los cielos abrirse vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo amado en ti tomo contentamiento ven aquí el testigo de Jalí se la hace primero ningún nuevo mandamiento nos trae más que el mismo que ha sido desde antes que el mundo fuese a ver vamos aquí y pues bueno es necesario también entender que esto de que vino de Nazaret de Galilea es esa raíz en tierra seca así como muchos buscan a al Meshiaj en este caso él quien es el que debe de ser como el rey de reyes se ha manifestado como el rey de reyes de Etiopía muchos buscan buscan algo brotar de la tierra antigua de Jerusalén pero el hecho que Jesús Cristo sale de Nazaret y no es decir que ahí nació porque nació en Bethlehem pero para que igual se cumpliese las escrituras la representación del venir de un lugar donde nadie lo espera de una tierra seca raíz de tierra seca como puede ser que de un árbol cortado brote una una rama una rama pequeña sin embargo esa rama es 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 de la raíz de la cual se debe de esperar quien esperamos para aquellos quienes lo continúan esperando habiéndose les pasado no habiendo recibido el testigo o quizás nosotros en lo personal somos culpables como Rastafari de no dar el fiel y verdadero completo testigo en su claridad es muy significante que haya salido de Nazaret así como Jalí Selassie I primero es de Etiopía ahora mucho que decir al respecto de eso pero que es mejor evitarlo por por el momento siendo de que no es completamente en relación a al al tema de la presentación pero finalizamos al menos ese comentario agregando seguramente está en el santo evangelio según San Juan en donde dice acaso algo puede salir de Galilea y esta es la actitud del mundo o sea acaso puede salir algo santo de un negro o de África de Etiopía o sea quien puede siquiera darle una oportunidad a esa posibilidad pues primero debemos escudriñar su palabra y no evitar las señales que se presentan en el tiempo actual a ver vamos aquí vamos a ver aquí San Juan el primer capítulo creo que en el verso 45 dice Felipe halló a Nataniel y dicele hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret y díjole Nataniel de Nazaret puede haber algo de bueno dicele Felipe ven y ve bueno con eso con eso concluimos el comentario acerca de eso nos desviamos un poco sin embargo es información necesaria repasar y recibir ahora nos dirigimos al santo evangelio en San Lucas capítulo capítulo 3 empezando con vemos aquí empezando con pues el el verso 3 estaría bien o verso si verso 3 no disculpen santo evangelio según San Lucas capítulo 3 verso 2 siendo sumos sacerdotes anas y caifas vino palabra del señor sobre Juan hijo de Zacarias en el desierto y él vino por toda la tierra alrededor del Jordan predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice vos del que clama en el desierto aparejate el camino del señor haced derechas sus sendas todo valle se hinchará y bajaráse todo monte y collado y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos hayañados y verá toda carne la salvación de Dios y decía a las gentes que salían para ser bautizados de él o generación de víboras quien nos enseñó a huir de la ira que vendrá hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no comenzáis a decir en vosotros mismos tenemos a Abraham por padre porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos Abraham y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles aquí vemos de hecho damos gracias al más alto porque nos nos apoya con con el comentario que hicimos anteriormente y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego igual es el caso con con Jerusalén de hecho tomó un segundo para para agregar otro comentario segundos antes de empezar a grabar esto vean aquí me voy a desviar un poco pero pues es es necesario da la casualidad que estoy viviendo con mi hermana y y al parecer tiene un aparato en el que recibe cualquier tipo de señal de la señal del internet y y no tiene no es cable se podría decir no no es como un tipo cable común y corriente sino que tiene canales los cuales están conectados directamente al internet así es que puede recibir youtube y pues al principio como como no acostumbro ver la televisión siendo que fue uno de los primeros arrepentimientos el cual puse en práctica en mis tiempos de muerte en el cual decidí sabes que hay algo que tengo que hacer una de una de las primeras formas en que en que empecé a ayunar sin saber que hacía nomás porque pues la vida me 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 demostraba que algo tenía que hacer uno de los principios cambios que inicié fue el deshacerme de la televisión por cual razón desde hace muchos años no he tenido televisión y no la veo ahora los primeros meses que he estado aquí evité siquiera prenderla pero a nuestra conveniencia da el resultado que es muy práctico dejamos la televisión en youtube mientras nosotros ocupamos haciendo otras otras obras escuchamos hacia atrás la televisión que pues lo que tenemos puesto y por lo regular tenemos enseñanzas de lo que encuentremos intentamos no gastar mucho tiempo buscando cosas porque es pérdida de tiempo pues uno no puede estar desperdiciando el poco tiempo que tenemos para mal o para cosas que no que no aprovecha uno y pues encontramos un rabino que tiene o sea tiene sus puntos de vistas respecto al judaísmo pero eso no quiere decir que no podamos aprender de él lo que nos interesó es que aparte que tiene buen sentido del humor es estricto y al parecer no es no es de mucha hipocresía de hecho nos da una buena vibra pero arriba de todo eso tiene muchos videos que las presentaciones son de largas o sea de dos tres horas y eso nos conviene porque así dejamos la tele nomás tocando los videos y así nosotros no tenemos que estar molestándonos por buscar otro o estar cambiándole y como todas sus presentaciones tienen enseñanzas prácticas y de gran valor pues aquí que nos lo hemos estado escuchando el rabino se llama Joseph Mesrachi ahora lo lo mencionamos porque una de las cosas que que a mi en lo personal no me molesta porque pues ya sabemos como son las cosas no todos hemos recibido lo mismo no son creyentes en Jesucristo de hecho se refiere a él como JCPenney y es como una broma porque J en el inglés es J Jesús y C es C Cristo y pues JCPenney es una tienda o sea una tienda de ropa y cosas así en los Estados Unidos y pues se le hace gracioso y a mi no me ofende porque pues cada quien uno nomás aprende o sea no me voy a estar molestando por cosas que realmente yo sé de dónde soy de dónde vengo y a dónde voy y eso basta y sobra no deja de ser un buen una buena fuente de información lo que quiero traer al frente es que noto como aunque se oponen a Jesús Cristo siguen mucho de las cosas que Jesús Cristo ha manifestado ahora es cierto que Jesús Cristo no manifestaba cosa nueva muchas de las cosas que él manifestaba al respecto enseñanzas y tipo de eso eran cosas que pues están en las escrituras no son cosas raras así es que algunos dichos se conocían y no es para robarle nada a Jesús Cristo no deja él de ser el quien él es pero lo que se me hace curioso es que las cosas cuando hablan acerca del Mesías el Mesías que ellos todavía esperan describen con perfección a Jesús Cristo solamente que no se lo aplican a él y no se ponen a pensar que tal vez quizás las costumbres y tradiciones que han heredado a través de los padres de ellos y no los padres bueno en parte los padres bíblicos porque pues las enseñanzas vienen del Torah directamente pero en parte mezcladas con el rechazo del Mesías Jesús Cristo y si se les pasó el primero o sea es seguro que no conocen al segundo porque uno se se apega mucho a algo que suena demasiado bien entonces lo que lo que quiero decir es de que mucho de lo que hablan si uno nomás se pone a pensar es evidencia perfecta de como Jesús Cristo en realidad cumplió las cosas que cumplió les guste o no por ejemplo porque no hay templo Jesús Cristo declaró perfectamente proféticamente está escrito hay testigo o sea no se puede evitar ese templo destruyen ese templo y en tres días lo levantaré y se refería al templo en Jerusalén y se sabía esto porque cuando lo acusaban decían él dijo que va a destruir este templo no es secreto y no hay templo hasta este día ¿por qué? ¿por qué no hay templo? porque la voluntad de Dios Todopoderoso así lo ha deseado que así sea y es muy fácil entender que esta cosa es atribuido a Jesús Cristo la cosa es que el hombre se aferra a no querer aceptar que la palabra de ya en realidad es tan práctica como lo es perfecta como lo es real ahora ¿qué tiene que ver todo esto con lo que hablábamos? Nazaret uno que viene una raíz de una tierra seca a Jerusalén como dice aquí hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir en vosotros mismos tenemos Abraham por padre porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles Jerusalén árbol que fue cortado hace mucho tiempo todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado al fuego en el fuego así es Jerusalén en los tiempos de Cristo estaba bajo el control romano no es casualidad ahora después de la muerte y resurrección de Jesús que he visto al tiempo llegó a suceder lo que ya había predicado como profeta ciertamente que el templo sería destruido y que iba a haber un gran dolor en Jerusalén y desde ese entonces no hay templo ¿por qué? porque así es porque Jesús Cristo en realidad es el hijo del Dios viviente y se me hace curioso porque se burlan pues o sea dicen ah sí estos que dicen que el hijo de Dios inventando cosas inútiles y luego minutos después dice es que todo judío es hijo de Dios pónganse a pesar pónganse a pensar dónde está la lógica en eso burlándose de alguien por decir que es el hijo del Dios viviente y segundos después sin darse cuenta estar testificando no pues nosotros los judíos debemos de tener mucho cuidado y hacer bien y seguir el Torah porque pues todos somos hijos de Dios ¿dónde está la lógica en esto? es un árbol el cual no trae frutos buenos y no es decir siquiera que ellos eran los originales esa es otra historia todavía pero al menos el sentido de la tradición están bien allegados a ella pero no a la realidad hay que tener cuidado con cómo nos mentimos a uno mismo ahora Jerusalén Jerusalén el lugar donde él escogiera poner su nombre es donde debemos buscarlo Jerusalén fue cortado hace mucho tiempo y la tierra de promesa no está limitada a esa frontera a un lado de la playa es el lugar pequeño la tierra de promesa física es un pedazo de tierra muy grande de río a río el cual habita mucho terreno por cual razón no debemos delimitarnos a lo que es el pensamiento popular bueno dejemos de hablar de eso y continuemos dice aquí y las gentes le preguntaban diciendo pues que haremos y respondiendo les dijo el que tiene dos túnicas de al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo no entendimos lo vamos a repetir y respondiendo les dijo el que tiene dos túnicas de al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro que haremos y él les dijo no exijáis más de lo que os está ordenado pues no entendí mucho pero al parecer la escritura es clara el abrir de los cielos es claro no no ocupa ser uno una persona educada para para no más aceptar lo que es y le preguntaban también los soldados diciendo y nosotros que haremos y él les dice no hagáis extorsión a nadie ni calumnias y contentos con nuestras pagas bueno vamos a no 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 íbamos a pausar pero todavía no llegamos a la parte indicada y les dice no hagáis extorsión a nadie ni calumnáis y contentados y van a estar contentos y estén contentos con nuestra paga y estando el pueblo esperando y pensando todos de juan en sus corazones si él fuese el cristo respondió juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua más viene quien me quien es más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos él él os bautizará en el espíritu santo y fuego cuyo bieldo está en su mano y limpiará su era y juntará el trigo en su alfoli y la paja quemará en el fuego que nunca se apagará y amonestando otras muchas cosas también anunciaba al pueblo entonces vamos aquí vamos aquí no queremos bueno entonces Herodes el tetraca siendo reprendido por él a causa de Herodias mujer de Felipe su hermano y de todas las maldades que había hecho Herodes añadió también esto sobre todo que encerró a juan en la cárcel y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y fue hecha una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti me he complacido y él mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años vamos a leer la parte de y amonestando otras muchas cosas también anunciaba al pueblo entonces Herodes el tetraca siendo reprendido por él a causa de Herodias mujer de Felipe su hermano y de todas las maldades que había hecho Herodes añadió también este sobre todo esto sobre todo que encerró a Juan en la cárcel ahora aquí hay algo que está interesante porque se relaciona a un punto que podamos presentar en conexión al tema pero no entendemos casi como como se lee eso pidimos que sean pacientes que tengan paciencia digo por un segundo mientras encontramos la escritura es el verso el santo evangelio según san lucas capítulo tres verso verso dieciocho vamos aquí dice ahora era más o menos lo que creíamos ser Juan tenía en él al menos el ser justo hasta lo que él había recibido él testificaba ella que yo no soy el Cristo y viene uno que es que es que es antes que yo que viene después de mí y es antes que yo es más poderoso que yo aquí yo no soy el Cristo viene uno que es después que yo pero es más poderoso que yo digo zapatos quien no soy digno ponerme o sea cintas las cuales no soy digno desabrochar desamarrar cosas así pues o sea hasta él incluso en el santo evangelio según San Juan creo que testifica el hecho que él no lo conocía pero recibió en el desierto de Jehová nuestro Dios mensaje y hasta el máximo extenso de su fuerza humana él testificó las cosas que son que él podía recibir que entendía de hecho hasta dice no qué fue lo que dijo aquí en él dice no exijáis más de lo que os está ordenado este es un verso que nunca había puesto atención pero es exactamente lo que intentó decir hasta donde él se le había ordenado y a su capacidad humana él testificaba justamente sin favor a personas de hecho venían los fariseos aduceos y les decía bola de víboras quien les advirtió de lo que les espera vengan vengan con frutos dignos del arrepentimiento si es que en verdad son arrepentidos entonces una franqueza una honestidad al menos hasta el exento que se le permitía de arriba que intento decir con esto que Jerodes tenía un problema con él porque Juan conociendo la ley no temió al 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 hacer conocer el hecho que su relación con la hermana de Felipe era injusta no era de acuerdo a la ley ahora esto y otras cosas las cuales testificaba Juan el Bautista comprometían la posición de 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 Jerodes por cual razón Jerodes lo echó a la cárcel ahora que tiene que ver todo esto con con esta presentación acerca de la relación digo del de el comportamiento o la persona de México respecto a las escrituras y la profecía en relación a Etiope Jalícel a su primero pues antes de iniciar con eso Juan el Bautista representa el máximo extenso de que cual el hombre natural puede recibir nacido de la mujer pero simiente de hombres nosotros agregamos creo que es justo decirlo no hay nadie mejor en la tierra que Juan el Bautista pero quien es menos en el reino de los cielos es mayor que él que significa esto que el hombre natural hasta un cierto extenso puede recibir pero quien recibe más es quien es de arriba y quien es de arriba más que el que nace otra vez y quien nace otra vez más que el quien es del reino de los cielos entonces el ser del reino de los cielos significa ser uno el cual ha sido dotado o entregado con el Espíritu Santo lo cual siendo menos en el reino de los cielos eleva al hombre no más siendo hombre en la imagen del hombre corrupto pero siendo elevado a hombre en la imagen y semejanza de su creador que somos uno gentes de luz iluminados con la verdadera luz la luz del mundo no la luz digo la luz que es vida no la luz del sistema corrupto ahora lo que intentamos decir con todo esto es que nunca hemos pretendido y desde el principio advertimos que no estamos tratando de decir que el gobierno mexicano o que los mexicanos recibían a Jaili Selassie primero como Dios esto no esto no es la posición la que tomamos los que son fieles y verdaderos Rastafari que han seguido en el espíritu lo han hecho en exactamente eso en el espíritu y no por la educación no por saber la ley no porque pertenecen a posiciones altas en el gobierno no porque no porque esto y no porque el otro es porque se les ha entregado de arriba algo los ha movido para recibirlo y claro que los hay hay fieles y verdaderos en México como los hay en todo el mundo pero respecto al gobierno que participó en los eventos proféticos en ese tiempo lo hacían naturalmente basándose inclinándose a la justicia máxima que puede alcanzar el hombre natural así como Juan el Bautista viendo al Cristo no lo conoció sin embargo era suficiente saber que la ley requería de él ciertas cosas para él funcionar bajo la capacidad de la ley que es requerida para ser justo en la ley él tratando de ser lo máximo basado a sus fuerzas humanas al mantenerse justo y es requerido que toda justicia se cumpliese entonces vemos lo mismo el ánimo y el espíritu de México en el gobierno el gobierno mexicano en su participación en la sociedad o liga de naciones fue con esa misma intención cumplir al máximo extento posible extento humano posible su su de acuerdo o cumplir con lo que se requería de ellos basados a la ley no necesariamente en el espíritu pero allegándose al poder recibir cosas que no son de la ley por al menos siquiera por actuar en en conexión y en y rectos basados a la ley no sé si no sé si me explique o sea México en su comportamiento y su participación el gobierno pudo reconocer cosas que que la ley no te puede dar a no te puede dar luz a ellas no te puede hacer la ley no te puede decir ciertas cosas que solamente llegan a suceder y siempre diferente relativo a la situación y respecto al tiempo pero México fue capaz de notar ciertas cosas que se estaban llevándose a cabo durante ese periodo de tiempo en su participación en la liga de naciones basados al hecho que la intención de México era realmente cumplir con su parte lo que se requería de ellos respecto al trato que se había llevado a cabo al firmar y comprometerse a todo lo que requería la ley en su en su anexación o en su participación en la liga de naciones este tipo de justicia no es malo de hecho es mejor que cualquier otro otro miembro participante en la sociedad de naciones pero no es nada igual al comprometerse al recibir lo que es completo y es de arriba y siendo entregado con el Espíritu Santo que eleva el el ser a otro nivel el cual el hombre natural no puede alcanzar más se debe reconocer que basándonos al hombre natural el que sea más allegado a la ley si puede alcanzar a a un nivel el cual lo eleva arriba de sus compañeros pero no lo lo eleva al reino espiritual gobernado por el creador que ha creado todas cosas ahora continúo diciendo que tiene que ver esto con México y todo lo que hemos dicho Juan no temía no porque tenía el Espíritu Santo el Espíritu Santo no era entregado a través de Jesús Cristo en estos tiempos más que limitadamente a cada quien como se les haya entregado basado a a la voluntad del creador pero Juan era suficientemente audaz no sé si sería la palabra correcta pero era suficientemente justo como para acusar Jerodes y declarar claramente que lo que hacía era incorrecto y esto ponía a Jerodes en una posición difícil por cual razón encarceló a Juan Juan fue puesto en la cárcel por orden de Jerodes y en particular es necesario darnos cuenta que aquí nos dice específicamente que veamos aquí ok dice y amonestando otras muchas cosas también anunciaba al pueblo entonces Jerodes el el tetraca siendo reprendido por él a causa de de Herodias mujer de Felipe su hermano o sea en una y de todas las maldades que había hecho Jerodes añadió también esto sobre todo quien cerró a Juan en la cárcel es necesario entender que aparte de muchas otras cosas las cuales testificaba Juan el bautista las cuales comprometían la posición de Herodes como tetraca decidió Herodes meterlo a la cárcel lo que queremos comunicar es la relación en que a causa de Herodias reprendió digo como decía y entonces Herodes el tetraca siendo reprendido por él a causa de Herodias mujer de Felipe su hermano Herodias mujer de Felipe su hermano esta unión era ilegal pasándonos a la ley por cual razón que podemos recibir de esto México igual como Juan el bautista al menos por su por el haberse entregado a la justicia de la ley fueron capaces de superar al hombre al hombre natural y actuar en una forma más digna en la misma forma que así como Juan el bautista confirmó y declaró la justicia y como era injusto y como era ilegal y como no era digno de la ley que Herodes habría de tomar la mujer Herodias hermana de su digo mujer de su hermano Felipe así México jamás aceptó que el hermano supongamos que entre corníos no sé cómo le digan pero hermanos cristianos Italia Roma y Etiopía cristiana Judea cristiana hermanos no era legal que tomase Herodes o el Vaticano mujer de su hermano en este caso no Felipe pero veamos aquí que es la casualidad de que Felipe el quien fue recibido al Espíritu Santo digo el ángel del Señor que se le apareció y dijo hey anda aquí adelante te ve rápido hacia el sur camino que es desierto en camino a Gaza y aquí un etiope único etiope gobernador o tesorero de todas las riquezas de la reina cande que de Etiope que es la casualidad de que Felipe fue enviado a convertir o a no a convertir pero a darle las nuevas al único etiope de misma forma que México jamás aceptó que Etiopía habría sido había sido colonizada por Italia hay otra palabra que se me escapa en este momento que durante ocupación que nunca aceptó México nunca aceptó que Italia el Vaticano Roma había ocupado Etiopía jamás lo aceptó no firmó los documentos y rechazó esa idea porque porque basado a la ley siquiera la ley tal vez no al espíritu pero siquiera la ley reconocía que era injusto el acto y que no era correcto que un hermano tomara la mujer de su hermano injustamente la mujer siendo Etiopía como un como el imperio la nación de nuestro padre Jalí Selassie primero de cual manera México actuó en la misma capacidad que Juan el Bautista diciendo lo que era necesario para que se entendiera que esto no era justo y hasta el día México no reconoció la anexación de Etiopía al Reino Vaticano o nunca aceptó que fueron ocupados que Etiopía fue ocupado por Italia nunca nunca siempre rechazó esa posición y que vemos en un tipo de forma u otra México seguramente fue encarcelado en el hecho que pues uno podría suponer que tenía más conexión México con el Vaticano Roma que con Etiopía siendo que las relaciones internacionales eran más fuertes el Vaticano con México y de hecho México no tenía ninguna relación política ni extranjera con Etiopía para nada pero cuando se trató de juzgar al menos justo juicio basado a la ley México se comportó en el mismo espíritu a la misma capacidad que el hombre natural puede recibir basándonos a la justicia que es la ley ahora habiendo dicho todo eso es necesario continuar de hecho vamos a continuar nos dirigimos estoy seguro que hay otro lugar en el en el santo evangelio según san lucas el cual es necesario repasar pero bueno creo que lo que en mis apuntes lo tengo para más adelante por alguna razón vamos a confiar en que en que lo que anotamos es por alguna razón así es que nos vamos a dirigir al santo evangelio según san juan el primer capítulo y vuelvo a recordar que esto es una preparación de lo que es la cosa natural manifestada en su actualidad que nos prepara un camino para nosotros ya después de testificar estas cosas en el espíritu podamos reconocer ahora nuestra posición y reconocer que toda justicia era necesaria haberse cumplido para que abra paso a la cosa que es elevada de la ley natural o la justicia de la ley abriendo abriendo la claridad de las cosas celestiales en el espíritu por ejemplo ahorita vamos a volver a leer que cintas de cuales zapatos no soy digno de desatar pero jesús cristo es el amor que nos que nos une con el como el más fuerte pegamento más fuerte que incluso la sangre y esto es algo que encontramos en la relación mexicana etíope ahora recuerdo que eso ya pasó México no tiene una relación con Etíopía le puede importar menos si no fuera por el fiel y verdadero llamado Rastafari en México quienes han luchado por preservar la historia y los monumentos y han hecho lo necesario para guardar esto que es luz para nosotros México le puede importar poco quien sea Jali Zelazio primero dudo siquiera lo reconozcan y dudo tomen importancia siquiera recordar o guardar preservar los récords que los testigos que algún tiempo habrían existido así es que esto no es nada que tenga que ver con México Etiopía y Etiopía está igual de perdido así como México esto es para nosotros que podamos seguir cargando nuestra cruz en lo espiritual basándonos a lo que en algún tiempo se estableció en lo físico ahora habiendo dicho todo eso el verso Santo Evangelio según San Juan verso de hecho sería necesario leer todo pero pues no verso 15 Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es del que yo decía el que viene tras mí es antes de mí porque es primero que yo de hecho esto nos recuerda la situación en donde hubo un tiempo en donde el representante de México en la Liga de Naciones Sociedad de Naciones dice miren ahorita tal vez no estén aquí pero mañana aquí estarán presentes para atormentar o para mover o para causar temblor en la conciencia de esta asamblea algo por ese sentido y se refería al hecho que miren Etiopia ahorita están devastados están sufriendo en la agresión que nosotros hemos permitido por cuál razón no están presentes hoy así es de que vemos Juan diciendo aquí estoy yo primero pero el quien viene después de mí es antes que yo o sea es más que yo es primero que yo y aquí estarán presente para para y continúa diciendo no recuerdo quién era el representante cuando lleguemos a la parte en donde se nos permita iniciar la lectura del documento entonces se hará claro esto que traigo hacia el frente entonces diciendo el que viene tras mí es antes de mí porque es primero que yo y el primero es el que ha sido desde antes porque de su plentitud tomamos todos y gracia por gracia porque la ley por moisés fue dada más la gracia y la verdad por el por jesucristo fue hecha a dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le declaró el seno del padre el seno de abraham hemos hablado de como cuando una alma se retira del cuerpo se desciende a sheol sheol está dividido en dos partes la parte izquierda se podría decir o la parte negativa es el lugar de tormento de tormenta o sea es el lugar de de sufrimiento al otro lado se encuentran todos en el corazón o en el seno de abraham es decir que todos los que son de la fe de abraham se encuentran en su corazón es decir en un periodo de tiempo de espera donde no han sido probados justos pero tampoco han sido condenados a tortura entonces encontramos que aquí dice que a dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le declaró ahora hacemos la relación juan el bautista no vengan a mí diciendo que tienen a abraham como padre porque les digo que quien viene puede alzar hijos a abraham de todas estas piedras puede resucitar hijos a abraham de quien le dé la voluntad entregando a ellos el espíritu santo y aquí amén así es como hemos recibido lo que hemos recibido sin embargo continuamos haciendo la conexión de que uno de los el representante de méxico en la liga de naciones no de hecho creo que fue el presidente de méxico declaró que la cobardura o el ser cobarde de la asamblea en el seno de la asamblea el corazón de la asamblea eran unos cobardes unas víboras unas serpientes que no traían las obras o los frutos dignos del arrepentimiento porque cuando se decía que lo que hacían era injusto no hacían el cambio y lo poco que trajeron al frente al respecto las sanciones y cosas de ese tipo no las lograron a su extento al extento posible que podrían haberlo hecho no presionaron no había ninguna intención de ayudar a etiopía pero si había intención de guardar la reputación de su comportamiento como decir hey al menos lo intentamos si nos comportamos basado a la ley pero no había corazón más de de cobardía detrás de las acciones por cual razón las cosas resultaron ser como testifica la historia dios y nosotros ahora disculpen una pausa bueno continuando y este es el testimonio de juan cuando los judíos se enviaron de jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntaban que le preguntasen tú quién eres y confesó y no negó más declaró no soy yo el cristo y le preguntaron qué pues eres tú elías dijo no no soy eres tú el profeta y respondió no dijeronle pues quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron qué dices de ti mismo dijo yo soy la voz del que claman el desierto enderezad el camino del señor como dijo isaias profeta y los que habían sido enviados eran de los fariseos y preguntaron le y dijeron le por qué pues bautizas si tú no eres el cristo ni elías ni el profeta y juan le respondió diciendo yo bautizo con agua más en medio de vosotros ha estado aquí en vosotros no conocéis este es el que ha de venir tras mí el cual es antes de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato estas cosas acontecieron en Beth Bar de la otra parte de Jordan donde Juan bautizaba el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo menciono otra vez que en estos tiempos había mucha alborotación estaba Alemania los nazis estaba fascismo en Italia y en Japón y había o sea y los países europeos con las suyas o sea no se quedan muy atrás da la casualidad que en este caso pues había bronca o había problema entre ellos mismos pero una cosa si hay en lo que todo el mundo está de acuerdo el mundo se odia toda gente se odia una al otra pero todos odian más a un hebreo israelita ahora los judíos de Israel el estado de Israel claman y dicen y dicen que todo el mundo los odia y tal vez pero porque porque tal vez sean muy parecidos a quienes odian más a un hebreo israelita negra disculpen a un hebreo israelita negro y si algo pueden pueden justificar es el sacrificio de otro país negro y si da la casualidad que es un país cristiano hebreo pues que diferencia hace de hecho un comentario de Isidro Favela tal vez sea pero un representante mexicano que dice y a nuestros y a los de nuestro propio país quienes nos dicen y a nuestros a nuestros aquellos quienes nos critican que dicen y que importa si Europa toma otro país más como colonia y que importa si o sea nomás son una bola de negros entonces el representante mexicano dice y que acaso nosotros no somos un país retrasado en donde grandes partes de nuestro país está lleno de gentes negras los cuales no son civilizados y no son católicos europeos entonces vemos que Etiopía fue sacrificado para apaciguar la tormenta que se acercaba hay que entregar a Etiopía como un cordero al matadero a la matanza y así se tranquiliza todo y pues aquí ya todo se va a calmar y no va a haber problema hay que entregarle lo que desean y evitar el conflicto lo único que hicieron es condenarse a sí mismo pero aquí Juan el Bautista declaró en alguna forma otra como lo hizo México que aquí viene el cordero de Dios el sacrificio para el supuesto apaciguamiento de hecho en una instancia dice México que el caer víctima a esta política europea era el caer víctima a esta mentira del apaciguamiento que nos está preparando para la segunda guerra mundial declarando francamente lo que habría de venir y como habría de México saberlo sino por el espíritu del actuar al menos a la capacidad esperada de ellos basados a la justicia de la ley a la cual se habían comprometido en el momento de firmarse como miembros de este cuerpo de esta organización representada en la liga de naciones sociedad de naciones las naciones hebreas se podría decir ahora quita el pecado del mundo del mundo pues quita el mal que nos espera pero tan solo por un tiempo y luego el mal les viene encima este es del que dice del que dije tras mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y este miembro se encuentra en esta asamblea tal vez hoy no pero este miembro se levantará a mover la conciencia de la asamblea ahorita están ocupados siendo sacrificados y esto yo lo o sea lo agrego libremente pero es una interpretación de como eran las cosas dentro de la liga de naciones y la posición que tomó México así como Juan y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel por eso vine yo bautizando con agua para que sepan para que para introducir esto para hacer la conexión con el antiguo testamento y dar testimonio a la justicia que haya sido cumplida a través de de la posición de Juan el bautista que no haya duda Juan el bautista repito que era de linaje que en tiempos antiguos y él reconocía que era cosa de ayer su posición en el templo sirviendo de de la de linaje y vuelvo a olvidar el nombre pero de hecho voy a pausar rápidamente creo que que recuerdo en que libro de los profetas se encuentra un segundo bueno de hecho nos hubiéramos preparado no recuerdo exactamente el linaje pero pues esta es la hacha puesta la raíz del árbol siendo cortada el linaje este ya no era válido Juan el bautista representaba ese cambio esa transferencia de poder ahora dice y Juan dio testimonio diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él y yo no le conocía mas el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien vieres descender el espíritu y que reposa sobre él este es el que bautiza con el espíritu santo y yo le vi y he dado testimonio que este es el hijo de Dios el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el Cordero de Dios y oyeronle los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús y volviéndose Jesús y viéndolo seguirle díseles que buscáis y ellos le dijeron Rebi Memger que declarado que declarado quiere decir maestro donde moras díseles venid y ved perdón que Gracias por ver el video.